Francisco se reunió con Fidesco, organización nacida en Francia en 1980 tras el sínodo de la familia. Tiene 2.000 voluntarios y coordina unos 50 proyectos de solidaridad en países necesitados. El Papa les pidió que no pierdan de vista la misión evangelizadora que debe caracterizar al cristiano para no convertirse en ONG. Al final del encuentro los voluntarios y representantes de la Fundación despidieron al Papa de este modo.